¿Te gustan las merluzas, tener amigotes, bien macarras y crees en las resucitaciones? Pues entonces, Mark Cavendish es para ti. Imagina ser un pistar que pasa la ruta en el momento exacto en el que el máximo dirigente comparte nacionalidad y desea que se vendan más bicicletas en tu país, aprovechando la situación para ganar un mundial, clásicas, múltiples etapas en grandes vueltas, medallas olímpicas y amigos por doquier. Imagina que tras entrenar con dorsal a cambio de 2 millones de libras durante 2 años estafando a jeques a la vez, regresas a casa de papá de febre y con 36 años vuelves a ser el que eras con 26. Jamás había visto a un sprinter andar tanto con este equipo. Por todos lanzando un sprint bestial, eh. Pero si algo ha conseguido antes de retirarse es haber enfadado al caníbal, no a este, sino al que intentó hacerle su mijito un ganador de turn por superar su registro de victorias en el Tour de Francia. Es que la juventud de hoy os hagáis en un vaso de agua. Créanme, ha sido el único motivo para el que este güey ha resucitado los dineros que necesitaba papá de febre para renovar patrocinios y por eso, por eso te queremos. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario, eh. La publicidad es todo lo contrario.